hola muy buenas a todos bienvenidos a mi canal sergi swing coach entrenamiento aguas abiertas y con el vídeo de hoy te voy a presentar el entrenamiento correspondiente a la semana número 6 que tiene de característica o este entrenamiento pues te voy a dar las pautas para poder desarrollar bien el umbral anaeróbico el entrenamiento que te voy a presentar esta semana no tiene mucha dificultad el set principal el main set es una estructura muy sencilla pero la clave es poderlo hacer al ritmo adecuado y las pulsaciones adecuadas si consigues controlar esas variables junto con el descanso y tu pulso es constante durante todo el entrenamiento en la zona que queremos entonces podemos decir que has tenido éxito con este entrenamiento muchas gracias a todos los que os habéis suscrito ya casi somos 200 y quiero informaros de que cuando lleguemos a los 250 desbloquearé la lista de reproducción de vídeos de ejercicios un contenido que es muy demandado por la audiencia pero tenemos que conseguir ser más en esta familia por otro lado cuando lleguemos a los 500 suscriptores desbloquearé otra lista de reproducción que serán las entrevistas si aún no estás suscrito por favor considera suscribirte activa las notificaciones y deja los comentarios y sin más preámbulos voy a pasar a explicarte el entrenamiento de esta semana el entrenamiento de esta semana lo que busca es darte una propuesta para desarrollar el umbral anaeróbico y lo haremos con la metodología de fraccionado distancias cortas haciendo x series de 200 metros al final esta metodología se trata de una distancia grande dividirla en series de 200 y buscar esos descansos esos intervalos entre serie entre repetición y repetición vamos a explicar como cada vez que hacemos un entrenamiento la parte de world map desde el nivel experto vemos una primera tarea que es una escalera regresiva son mil metros e intentaremos pasar por todo el cuerpo activando bien toda la musculatura 400 nadar libre 300 brazos escoges pulpa las snorkel también puedes escoger 200 piernas puedes hacer con o sin aletas recomendable hacerlo sin aletas porque luego en el siguiente ese día vendrá algo de aletas mejor sin aletas y 100 técnico en un ejercicio de corrección de mucha dificultad para calentar algo que te dé seguridad segunda tarea dos veces 200 nadar aeróbico ligero y luego haremos 4 de 50 una también de ejercicio técnico y una progresiva acabando fuerte es un segundo set un segundo no es una tarea de activación donde el primer grupo lo harás con aletas y el segundo grupo lo harás con aletas y palas en estas en este set subiremos las pulsaciones y ya también iremos cogiendo ritmos de nado más elevados pasamos al main set y en el nivel experto te propongo hacer un volumen de 3000 metros trabajando el umbral anaeróbico lo haremos en 15 de 200 scroll y te pongo unos cadas ya sabéis que como por ejemplo de ritmos pero tú tienes que ajustar a lo tuyo nivel experto pues nadadores pueden ir saliendo a 230 a 240 o 250 son nadadores que salen a 230 es porque pueden nadar a 210 o a 212 van a 15 16 umbral y pueden salir a 230 entonces ya iríamos ajustando lo importante como dije en la presentación es saber el ritmo que tengo que ir a umbral y las pulsaciones también para poder respetar las pulsaciones tenemos que con cuidado que no descanses demasiado a nivel experto suele trabajarse con unos 15 20 de descanso en estas distancias en distancias de 100 de 200 con 15 20 de descanso conseguimos que el nadador descanse un poco y pueda seguir trabajando a esas intensidades pero no recupera no recupera muchísimo porque si descansamos 30 o 40 segundos el pulso bajaría mucho bajaría mucho y tendría una recuperación demasiado elevada y no saldríamos de esas pulsaciones que nos interesan del umbral así que importante tener claro el ritmo como te doy de aquí una pauta por ejemplo tu tiempo de 3000 lo haces en 34 minutos eso significa que vas a ritmo de 18 si vas a ritmo de 18 en el 100 tus 3 de 200 aproximadamente tendrán que ser a 216 pues tú tendrás que decidir si tienes que hacer 15 de 200 a 216 si con 14 segundos de descanso a 230 voy bien si tu nadador no puede aguantar las series a 216 con esta salida es que descansa muy poco por lo tanto busca un 240 y que descanse 24 segundos o incluso también podrías probar un 235 eso lo que tienes que ir probando tú pero te tienes que asegurar que le permita nadar a la velocidad que está prescrita como el umbral anaeróbico tenemos muchas metodologías para medir esa velocidad pero el tiempo de 30 minutos el tiempo de un 3000 en nadadores expertos suele ser muy muy buena referencia para sacar este este ritmo a nivel de pulsaciones pues estás bastante elevado 75 85 por ciento de la frecuencia cardíaca máxima e incluso nadadores muy entrenados de resistencia pueden estar incluso a un 90 de su frecuencia cardíaca máxima pero creo que estas referencias son muy buenas y la clave también es que siempre vayas constante no empieces a 214 vayas a 216 y me acabes a 220 y a la inversa no empieces más flojo a 220 y vayas acabando a 216 porque si no significa que al principio ha sido muy fácil intenta ser constante y luchar por mantener ese ritmo tareas de recuperación 200 suave 6 de 100 aletas 2 de pies 2 espalda 2 scroll trabajando diferentes musculaturas y 400 pool con snorkel regresivo empezando aeróbico ligero y cada vez más más suave es un set en un entrenamiento de 6000 metros donde el set principal son 3000 adaptaciones del nivel intermedio reducimos un poco el calentamiento son un grupo de activación el set de 2000 con 10 de 200 me fijaros en el ejemplo que os pongo a nivel de pulsaciones de segundos de descanso quizás podemos mirar descansar 20 a 30 de descanso el pulso quizás no es tan alto como los expertos pero 70 80 por ciento seguro que vas a ir y la referencia ojo porque el tiempo de 3000 si ya vas a ritmos muy por encima del 120 te puedes ir a muchos minutos a 40 minutos entonces ya no es una referencia más tan fiable para tener el tiempo de umbral así que quizás si tú vas a ritmos de 1 20 podría escoger tu tiempo de 2000 y tu tiempo de 2000 te sale 26 minutos 40 eso significa que si te sale 1 20 haces 240 en el 200 podemos prescribir un entrenamiento de 10 de 200 a 240 saliendo a tres minutos oa 3 10 oa 3 15 calcula tu ritmo de 100 que puede ser de umbral lo pasas a 200 y dale un más 20 o un más 30 para hacer el cada y a ver si puedes hacer estas salidas en el nivel de principiante 1000 metros 5 de 200 y hacemos el mismo ejercicio más o menos el tiempo de 30 minutos el tiempo de 2000 si tú haces un tiempo de 2000 a 130 te vas justo a 30 minutos ahora bien si tú haces tu ritmo de 100 es de 2 minutos pues quizás tendrás que hacer el tiempo de 1500 siempre alrededor de unos 30 minutos es el tiempo que es muy fiable para coger de referencia para el umbral anaeróbico 2800 nivel principiante 4400 en nivel intermedio y como habíamos dicho 6000 nivel experto espero que hayas entendido el entreno que te haya gustado y ahora lo que tienes que hacer es ir a la piscina y a practicarlo no olvides de suscribirte al canal por favor si no estás suscrito tenemos que crecer para poder desbloquear las siguientes listas de desproducción con los contenidos de los vídeos cuando consigamos 250 suscriptores desbloquearé la lista de producción de vídeos de ejercicios y cuando lleguemos a los 500 suscriptores desbloquear la lista de producción de las entrevistas con personajes súper interesantes que os van a encantar así que no olvides de pasar por todos los vídeos que tenemos en las diferentes listas de producción y sin más nos vemos en el siguiente vídeo